Hola a todos, soy Erika Fellinger, profesora de Buro Veritas Business School. Bienvenidos a esta nueva sesión en la que trataremos cuestiones vinculadas a coberturas de riesgo de cambio, en especial con la aplicación de este tema en las empresas importadoras. Las competencias previstas para esta sesión son que las personas pueden evaluar el riesgo de cambio, identificar las formas de cobertura de riesgo cambiario. Me está funcionando el teclado y entonces vamos a utilizar esta flechita, lo siento. Los objetivos que nos proponemos en esta sesión son comprender los mecanismos principales que adoptan las empresas para evitar el riesgo de cambio, recordar algunos conceptos básicos de opciones sobre divisas y sus diferencias con el seguro de cambio y estudiaremos algunos casos para empresas importadoras en el tema de coberturas de riesgo de cambio. Debemos recordar que en este tema estamos hablando o vamos a hablar de tipo de cambio nominal, que es la expresión de precios relativos entre dos monedas. Y vamos a recordar que en Europa se utiliza la denominada cotización indirecta, que es el precio de la moneda nacional expresado en la moneda extranjera. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza lo que se llama cotización directa como expresión de tipo de cambio, que es el precio de la moneda extranjera expresada en la moneda nacional. De tal manera que, si utilizamos la cotización indirecta, deberemos decir, por ejemplo, que por un euro nos dan o debemos pagar 1,54 dólares americanos y esto se describe como 1,54 dólares dividido euro. 1,54 dólares por un euro. La cotización directa es el precio de la moneda extranjera expresado en moneda nacional. Si nuestra moneda nacional es el euro, pues entonces decimos que por un dólar se debe pagar o nos pueden dar 0,65 euros. Y esto se expresa como la inversa matemática de la expresión de la cotización indirecta. Es decir, 1 dividido 1,54 nos da la expresión de 0,65 euros por un dólar. Debemos recordar, estamos en un contexto donde tenemos que hacer mención a qué significa depreciación o apreciación de una moneda. Si las dos monedas que estamos relacionando son el euro y el dólar, una depreciación del euro implica una apreciación del dólar. El precio del euro en dólares baja, o en otras palabras se dice el tipo de cambio baja, es decir, el precio de los dólares en euros sube. Por otro lado podemos decir, por un euro, si hay una depreciación del euro, nos van a dar menos dólares. La apreciación de una moneda implica la depreciación de la moneda con la que la estamos relacionando. Por otro lado, el precio del euro en dólares sube, en otras palabras, el tipo de cambio sube, se dice también. El precio de los dólares en euro baja, por un euro nos dan más dólares cuando existe una apreciación del euro respecto del dólar. Por ejemplo, en mayo de 2008, la cotización, el tipo de cambio nominal era 1,54 dólares por un euro, o en su cotización directa 0,65 euros por un dólar. Actualmente, en fecha, por ejemplo, 18 de febrero de 2013, la cotización es 1,3344 dólares por un euro, o lo que es su equivalente, 0,75 euros nos dan por un dólar. En este periodo, desde mayo de 2008 hasta febrero de 2013, el euro ha sufrido una depreciación y el dólar ha sufrido una apreciación. Si vemos una gráfica en el largo plazo, de 2000 a 2012, podemos observar una tendencia de apreciación del euro desde 2001 hasta 2008 y de 2008 en adelante se ha depreciado el euro. Pero estas variaciones del tipo de cambio también ocurren en momentos que registramos intradía. Por ejemplo, esta es una gráfica que evidencia la volatilidad que tiene el tipo de cambio. Esta gráfica está representando información de algo menos de las 12 horas del día de ayer hasta las 12 horas, por ejemplo, del día de hoy o antes del último momento registrado es 18 de febrero de 2013 y está vinculado a 24 horas previas. El tipo de cambio, al final, era de un euro equivale a 1,3344 dólares o bien en la cotización directa a 0,7494 dólares por euros. En este tipo de análisis de coberturas de riesgo de cambio, es necesario utilizar cuatro decimales en la cotización o en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque se mueven ingentes cantidades de dinero y los decimales aquí importan y bastante, desde luego.